En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Segundo, hagamos una palabra de oración y pidámosle al Señor que Él nos dé un buen consejo en esta hermosa noche. Padre maravilloso, nuestro Rey, nuestro Señor, en esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, queremos ser ministrados, queremos, mi Dios, recibir los beneficios de la impregnación de tu palabra en nuestra vida. Levante su mano y diga al Señor, fortalece mi ser, sana mis huesos, sana mi alma, limpia mi corazón, limpia en tu corazón, restaura mis pensamientos, quiero caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. Sí, Señor, que tu Espíritu Santo habilite esa unción sobre nuestra vida y que podamos salir de este lugar bendecidos, ministrados, sanados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y todos decimos. Amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahorita. Tomen su asiento, por favor. Vemos en cada texto de la Biblia una gran cantidad de enseñanzas para nuestro ser, para nuestra vida cotidiana. Y en este versículo encontramos una instrucción muy interesante, una instrucción que debe de abrir nuestro entendimiento y activar nuestra conciencia. Ahora, nos encontramos aquí en una confrontación entre dos casas, la casa de Saúl y la casa de David. Y dice que esa confrontación no fue una confrontación corta o de un tiempo pequeño, sino dice que hubo una larga guerra. Y vemos cómo hay dos resultados, un resultado de fortaleza y un resultado de debilidad. Cuando leemos la historia de estos dos, o el relato de estos dos hombres, David y Saúl, Saúl y David, vemos, nos encontramos con dos tipos de conductas. Nos encontramos con dos manifestaciones. Y la Escritura nos enseña allá en Gálatas 5.17, nos explica esto, cómo en nuestra vida cotidiana nos encontramos con esta larga guerra, de manera personal, de manera individual, tenemos esta guerra constante. Y lo manifiesta el apóstol Pablo como el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Cuando el espíritu se levanta, se confronta contra la carne y dice que estos se vuelven opositores, se vuelven entidades que constantemente luchan entre sí. Y esto es constante, esto se hace presente de una manera continua en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal. Hay un constante florecimiento, ya sea del espíritu o ya sea de la carne. Y nos dice el Señor, si usted se acuerda, una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, hay una disposición para buscar lo espiritual. Dice, pero hay una debilidad en la carne, que es la que se opone, que es la que bloquea y altera esa libertad para tener una experiencia mayor en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Versículo 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y podemos ver algunos ejemplos en la escritura como Caín y Abel, como Isaac e Ismael y como Jacob y Saúl. En esa constante confrontación entre el espíritu y la carne, o los deseos de la carne y los deseos del espíritu, constantemente se hacen presentes y usted lo ha experimentado en su propia persona. Cuando vemos este relato entre las dos casas, la casa de David y la casa de Saúl, se aclarece o se entiende mejor cuando vemos la composición o cómo estamos nosotros formados. Allá en Génesis 2, 7, dice que el Señor Dios formó al hombre y esa palabra formó, es la palabra Bayetzer. Y cuando uno consulta y cuando uno entiende la explicación de cómo se escribe Bayetzer, se debe de escribir con una sola yud, esa es la forma correcta de escribir Bayetzer. Pero en el libro sagrado no aparece con una yud, aparece con dos yud. Y de aquí aprendemos que esas dos yud representan las dos inclinaciones, las dos manifestaciones que tiene el hombre en su persona. Tienes la manifestación de Saúl, pero también tienes la manifestación de David. ¿Qué manifestación te gustaría estar conectado? ¿A la casa de David o a la casa de Saúl? ¿Están aquí? ¿En qué casa te gustaría hospedarte? ¿En la casa de David o en la casa de Saúl? ¿Sí les gustaría hospedarse en la casa de David? ¿No, en serio? ¿Creen ustedes que aguantarían el ritmo de disciplina que tenía David? Porque yo por lo que veo en las Sagradas Escrituras, David era un hombre muy disciplinado. Según los sabios comentan que David tenía un buen hábito de levantarse a las tres y media de la mañana. Inclusive hasta había educado a un gallito para que a las tres y media lo despertara. Porque era el tiempo en donde él tenía un encuentro con Dios. Pero por lo que yo veo en alguno de ustedes, porque a veces suben a sus estados imágenes, videos a las dos y media, a las tres de la mañana. Y digo, ¿pero estos qué? ¿No dormirán o qué? Una y media de la mañana. Digo, ¿a qué hora se dormirán? Ah, pues uno entiende, dice, ah, es que se desmañanan a las doce del día. Entonces, vemos cómo en este caminar, amada iglesia, amado pueblo de Dios, la Escritura nos enseña de una manera clara cómo queremos desarrollar nuestro reinado. Porque el Señor claramente dijo en su palabra que pertenecemos a un reino de sacerdotes, vosotros sois reyes y sacerdotes, porque como hijos de Dios no pertenecemos al sacerdocio levítico. Esto debe estar muy claro en nuestra vida. Nosotros como creyentes en Yeshua, en Jesucristo, pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Melquisedec está representado por dos categorías de ministración, reinado y sacerdocio. Levante su mano y diga, reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero el Señor nos deja un ejemplo, nos deja una idea clara en su palabra para que veamos cómo estamos desarrollando nuestro reinado y nuestro sacerdocio en esta tierra. Y si usted se acuerda, el rey Saúl fue un rey que le dio muerte a 85 sacerdotes. Y fue un rey que le dio muerte a Amalek, al rey Agag, que venía del linaje de Amalek. Y esto hay que tener mucho cuidado, amado pueblo de Dios, porque a veces nuestra lucha, nuestros conflictos a veces son incorrectos. Te pones a luchar, a pelear, a batallar contra alguien de tu mismo linaje, hermanos contra hermanos, familias contra familias, cuando nuestra lucha contra las estructuras diabólicas, lejos de estar peleando entre nosotros, debemos de unirnos para confrontar esas estructuras diabólicas que quieren debilitar, que quieren detener nuestro avance y vemos cómo Saúl destruyó la vida de 85 sacerdotes. Y uno se pone a pensar, ¿qué corazón tenía este hombre? Para haber dado la orden, maten a esos 85 sacerdotes. Y vemos entonces cómo estos dos instintos o dos inclinaciones están operando actualmente en nuestra persona, la inclinación a hacerlo bueno o la inclinación a hacerlo malo. Cuando uno revisa algunos, hay un cuadro comparativo entre Saúl y David, vemos cómo cuando lo ungen en un ungimiento que recibe cada uno de ellos, hay una marcada diferencia, porque cuando ungen a Saúl usan una redoma, es como un vaso con aceite. Y cuando ungen a David, lo ungen con un cuerno, con un hueso de un carnero, colocaron el aceite y de ahí iban derramando el aceite sobre su cabeza. Y cuando encontramos ese término keren o cuerno, nos habla de un despertar de poder. No es lo mismo entonces que se use un trasto, una vasija, a que se use un utensilio que ministra fuerza, poder, activación y dinamismo. Y creo que todos los que estamos aquí hemos sido ungidos con el precioso Espíritu Santo de Dios. Entonces diga, pensamientos de bien. No, pero así como que está despierto, diga, pensamientos poderosos. Pensamientos de gloria, buena salud, respaldo divino. Entonces hay una marcada diferencia. Por eso cuando en el desarrollo ministerial te preguntan en qué instituto estudiaste, porque si no tú eres un laico, te dicen. No tienes una preparación en un instituto. El instituto vendría siendo en la actualidad esa redoma. Pero es mejor que el ungimiento, el llamamiento sea un llamamiento celestial para que esa fuente de poder opere en tu vida como siervo de Dios, como sierva de Dios. ¿De qué me sirve tener un título si estoy todo débil, si no tengo la fuerza? Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre tu vida, porque está esa promesa, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios estará en ti y el Espíritu de Dios estará contigo. Son tres posiciones, vamos, diga, sobre mi vida, en mi vida y conmigo. Entonces ahí hay una marcada diferencia entre redoma y cuerno, entre una vasija y una fuente de despertar, una fuente de dinamismo. Y se nota, hijos, se nota cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, porque te hace una persona agradable, dinámica, alegre. Una persona que no se debilita, que no pone peros, que no pone, ah, es que está difícil, ah, es que está complicado, ah, es que quién sabe si se pueda. ¿Cómo que qué, quién sabe si se pueda? Si estamos en Cristo y estamos en México, todo se puede, ¿sí o no? ¿Se puede o no se puede? Todo lo podemos en Cristo. Otra diferencia que vemos entre Saúl y David fue, ¿a quién consultas? David consultaba a su creador, le decía, Señor, tengo esta confrontación, tengo este problema, voy sobre ellos, los persigo. Y Dios le decía, ve, pero no se conformaba con ellos, le preguntaba a David a Dios y le decía, pero tú me darás la victoria, yo te daré la victoria. Qué importante es tener el respaldo divino. ¿Y sabe a quién consultaba a Saúl? ¿A una bruja? Y hoy en día hay mucho pueblo creyente que al no, al no tener la paciencia de esperar la respuesta del cielo, se acerca ahí una bruja y te dice, oye, yo veo que tú eres una persona muy, muy especial y hasta tú te quedas así, así, sí. Tienes una luz propia, te dice. Y tengo, y tengo la capacidad de leerte tu suerte, quieres que te la lea y tú como andas todo tronado, dices, pues yo creo que Dios me la está enviando. Extiende tu mano y te dice, mira, 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 esa M que tienes ahí, dice que eres malo. Saúl consultó a una bruja y estos ejemplos que nos marca la Escritura es porque suele suceder cuando el Espíritu de Dios se contrista, cuando el Espíritu de Dios al Espíritu se resiste, cuando el Espíritu de Dios se apaga, entonces la persona queda débil, porque claramente dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios y abre tu boca, dile, lléname, Espíritu de Dios, fortaléceme, Espíritu de Dios. Entonces, ahí hay una marcada diferencia y la pregunta es, ¿a quién consultas tú ante un problema?, ¿a quién le pides consejo? Hay muchas personas que se acercan con el hombre que tiene problemas con su esposa, le dicen, oye, ¿cómo le haces tú para solucionar el problema con tu esposa? Ves que la esposa está con el ojo morado y le pides consejo, dale una buena, dice, ay, gracias, Dios te bendiga, gracias por el consejo. ¿Qué es lo que apacientas en tu vida? Porque aquí vemos otra marcada diferencia entre apacentar asnas y ni siquiera asnos, asnas y ovejas. Entonces, ¿qué apacientas en tu vida?, ¿terquedades?, ¿broncudito?, ¿pateoncito?, porque ve que los burros patean, o eres como una oveja, estás apacentando ovejas, hay una marcada diferencia. Pregúntale a tu vecino, ¿qué estás apacentando?, ¿burros u ovejas? Hermanos, porque la escritura nos ubica, dice, ¿qué es lo que estás apacentando?, ¿qué estás pastoreando?, o ¿cómo estás viendo tú a tu cónyuge?, ¿cómo estás viendo tú a tus hijos?, ¿como ovejas o como burros?, porque hay muchos que dicen, es que eres un burro, o sea, ¿qué está diciendo ese hombre?, que tiene una conexión con Saúl. Y lo que la escritura nos enseña es que David tenía tal virtud de pastorear que dice, él mismo testifica, dice, cuando un león o un oso venía y se llevaba una de mis ovejas, ¿qué hacía David?, ya que se las lleve, hombre, ¿así? Si quieren venir, que vengan, si no, que no vengan, ¿así?, no, si quieres orar, ora, si no, hay como tú quieras, no, hijos. Un buen papá está pastoreando a sus ovejas, una buena mamá pastorea a sus ovejas, viejo, ahí ve tú, y hasta te canta la canción, ruega por mí, ruega por mí, siempre que viajes solo, ruega por mí. Y ahí está el hombre, sí, mi amor, sí, lo que tú digas, y ahí se viene de a solitario. No, en este caminar tenemos que activar al cónyuge, activar, motivar, no manipular, no, motivar, porque el día, los días son peligrosos. ¿Sí se ha dado cuenta qué está pasando en el Medio Oriente? Que hay mucha gente que dice, ah, sí, es que está muy lejos de aquí. No, señores, Israel es el reloj de Dios. Todo lo que le sucede a Israel, le sucede a la iglesia, por eso la iglesia tiene la encomienda de orar por la paz de Jerusalén. No, no caminemos como, ah, es un problema muy lejano de aquí. No, ese pueblo, en ellos se gestó la salvación, la redención que vino a manifestarse al pueblo gentil. Entonces, usted como pastor o como pastora de su casa, ¿qué está apacentando? ¿Tiene usted ovejas o tiene usted burros? ¿Qué tendrá? ¿Qué quiere pastorear usted? Entonces, si no vino su esposo o su esposa, dile, oye, fíjate que ya me llamaron la atención, escúchale la enseñanza, porque yo no quiero tener en casa burros, yo quiero tener ovejas. Y fíjese, hermanos, que cuando David testifica y dice, cuando un león o un oso venía y se llevaba una, yo iba tras él, lo agarraba de su boca, y yo le pregunto, ¿el león tiene boca o tiene hocico? ¿Pero qué está diciendo? Hay una influencia de palabras. Cuando dice boca es porque hay una influencia de diálogos. Hay una influencia de palabras que salen y quieren dañar, quieren alterar, quieren bloquear la bendición de nuestra familia. Levante su mano, si usted quiere declarar esto conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, hijos, porque ¿cuántos queremos ser bendecidos? Entonces, a motivar a la familia. Oye, la bendición desciende por la cabeza, pero no se queda en la cabeza, dice que baja por las barbas. Lo expuesta en las vestiduras. Eso representa una administración familiar. No dejes que se apague tu cónyuge, no dejes que se apague tu esposo, pellízcale, tráete unos alfileres, y dice, hey, vámonos, órale, ay, ay, vámonos. Hay que motivar a la familia. Noé no se conformó, o sea, él dijo, total, si la gente no me escucha, vamos muchachos, vamos a construir el arca, vamos muchachos, vamos a construir la casa, vamos, porque nos dieron una promesa de que va a venir un diluvio y no quiero que ustedes se me pierdan, se me ahoguen ahí, no, no quiero, quiero verlos bien. Bendito Dios, cuando vino tal juicio, entró toda su casa y ruego a Dios que cada uno de nosotros cuidemos el bienestar de nuestra casa. Hay otro cuadro comparativo en el cual dice que su estatura de Saúl estaba por encima de los demás y tal era su estatura que también su complejo era muy grande, era orgulloso, pero era complejado, porque quería poner estatuas, quería, le dijo a sus hombres, coloquen una estatua para que la gente me honre. Y David no decía eso, él decía, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la riqueza, tuyo es la soberanía. Él reconocía la grandeza de Dios. Levanta su mano y diga, teniendo como no teniendo, poseyéndolo todo, pero como si no tuviera, porque de esa manera nos van a abrir la llave, hijos. Todo lo que Dios te da en las manos es para que tú lo administres, pero sin que crezca tu cuello. ¿Está claro? ¿Qué quiere tener victorias de mil o de diez mil? Y te gustaría que en la radio se escuchara, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Ahora, póngale nombre, ¿qué te gustaría? ¿Victorias de mil o de diez mil? Entonces, en donde dice, Saúl mató a sus miles, yo voy a decir, Saúl mató a sus miles y usted va a poner su nombre, diez miles. ¿Ok? Saúl mató a sus miles y a sus diez miles. Una vez más, Saúl mató a sus miles y a sus diez miles. ¡Victoria de diez miles! ¿Por qué? Porque habitas bajo al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres de las personas que dice, diré yo al Señor, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios en quien me refugio. Y pones tu confianza en el Dios de la salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. Bueno es refugiarse en el Señor, bueno es esperar en Él, bueno es tener confianza en Él, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento y preparas una mesa delante de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, por eso mi corazón se alegra, por eso mi corazón está seguro, porque yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me levanta, yo sé que Él me consuela, yo sé que Él me llena de su gracia, yo sé que no me faltará, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Estamos bajo el abrigo del Altísimo, no te va a ir mal, levanta tu voz y no me va mal. Él ha prometido estar con vosotros. Ahora, el otro cuadro comparativo es qué tipo de corazón tienes, eres como el corazón de David o como el corazón de Saúl, porque David era un corazón conforme al corazón de Dios, era un corazón obediente y Saúl un corazón rebelde, un corazón que se oponía. Dios nos ayude para que en este tipo de de caminar, de desarrollo de nuestra vida podamos decir, Señor, yo quiero que mi casa sea como la casa de David, que tu gloria, tu alegría, tu bendición, tu respaldo se haga presente. No queremos, hermanos, terminar como la casa de Saúl y esa larga guerra dice que está presente. Constantemente el instinto de Saúl y el instinto de David se hacen presentes en tu vida personal. Hoy no, estoy cansado, hoy no, Dios te despierta a las 3.30 de la mañana y, ay, Señor, hace frío, ya está bien en los frentes fríos en este tiempo, Señor, ten misericordia de mí, voy a dormir otro rato. Y Dios queriéndote mostrar cosas interesantes, Dios queriéndote abrir el entendimiento para darte ideas, Dios queriéndote mostrarte algunos códigos para que tú los lleves a la práctica y puedas salir avante, salir de una manera victoriosa. Amén. Pero viene la confrontación. ¿Cómo se puso Saúl ante ese gigante Goliat? ¿Cómo se puso David ante esa confrontación? Saúl temblaba y David se fortalecía porque su fuerza no era de él. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre, en ese nombre del Señor de los ejércitos, ese nombre que gobierna el cosmos, ese padre que es el amo del universo, ese es tu papá. Pero a veces lo sabemos solo teóricamente, pero no, Dios quiere revelarse, Dios quiere mostrarse en cada uno de nosotros diciendo, hijo, abre los ojos porque yo soy tu padre, yo soy el que te cuida, yo soy el que te protege, yo soy el que extiende la mano y te abastece, yo soy el que te levanta, yo soy el que abre puertas de oportunidades, dice Dios. Ante una confrontación vemos como Saúl quiere vestir a David con un uniforme del ejército diciéndole, mira, usa estos métodos, usa estas medidas, usa estas botas, usa este equipo, usa esta preparación secular, úsala, qué bueno que haya botas y haya pantalones y casacas de militares, qué bueno, no, qué bueno, pero es mejor ir en el nombre poderoso de nuestro Dios, qué bueno es que tu confianza la plasmes en el Dios Todopoderoso. Termino con un listado de consejos que nos da la Escritura, que nos marca el Señor en cuanto a la disciplina que tenía el Rey David, Salmo 5, 3, él tenía una constante vida de comunión y oración con Dios. Muy temprano en el día por la tarde él buscaba la comunión con Dios. Salmo 16, 8, dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí. Cuando tú tomas esa conciencia de que Dios está a tu lado y él está viendo qué es lo que haces, cómo hablas, qué piensas, dice Señor, yo no quiero apartarme de tu sendero. Número 3, constantemente le decía al Señor escudriña mi mente, escudriña mi corazón, porque más engañoso de que todos es el corazón. A veces crees que estás bien cuando realmente no estás bien. Necesitamos ministrar nuestro corazón constantemente. Salmo 27, 4, una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Qué interesante es amar la presencia de Dios y habitar en su casa, habitar en su presencia. Salmo 119, 164, tenía una disciplina de alabanza, siete veces al día te alabo, siete veces al día reconozco tu grandeza, siete veces al día reconozco que tú eres el Dios que abre los cielos y derrama bendición, que sobreabunda. Salmo 119, 172, él consideraba la palabra de Dios como algo glorioso, como algo, algo al paladar maravilloso y Salmo 119, 99, no se conformaba con saber los mandamientos, quería la profundidad de la palabra, quería la profundidad de la sabiduría. Cuando uno revisa este estilo de vida, dice uno, Señor, ¿tendríamos la capacidad de vivir en la casa de David? ¿Seríamos tan disciplinados para acompañar a David? ¿Seríamos tan dinámicos para decir, David, yo te acompaño, vamos a orar, vamos a orar, David, vamos a estudiar la ley de Dios, vamos a estudiarla, vamos a la casa de Dios, ahí vamos a la casa de Dios, vamos a, vamos a tener un momento de meditación en su presencia, porque a él lo tenemos delante de nosotros. Y hermanos, cuando uno se pone a reflexionar, dice Señor, creo que nos hace falta tener esos buenos hábitos de tener acercamientos y comunión con el Dios Altísimo. Pero hoy el Señor nos motiva a que busquemos que nuestra casa, que nuestro hogar se convierta en un palacio en donde la influencia de ese ungido llamado David fluya y que se haga presente esa impregnación, esa esencia, ese incienso, ese perfume que distinguía a este hombre de Dios, que alegraba el corazón de Dios y decía este mi siervo, este mi hijo, porque así lo nombró Dios, es conforme a mi corazón. ¿No quiere tener ese tipo de experiencia? Y termino con el siguiente cuadro comparativo. Si le damos vida a David, si le damos vida al Espíritu, nuestro resultado final será extraordinario. Si le damos vida a Saúl o le damos vida a la carne, nuestro resultado será triste. Veamos el final de estos dos hombres, porque este es el final de una persona que se conectó con Dios y de una persona que desobedeció a Dios. Es el final de una persona que vive y desarrolla su vida buscando al Creador y una persona que se revela y se opone a la obediencia a sus mandamientos. Veamos cómo termina la vida de David y veamos cómo termina la vida de Saúl. Creo que ahí está en pantalla, ¿no? Los dos resultados. ¿No están ahí? ¿Sí o no? ¿Cómo termina David sus días? Dele lectura. Primera de Crónicas 29-26. ¿Qué dice? Lo vamos a, vamos a darle lectura así con entusiasmo y con mucho dinamismo porque creo que todos nos identificamos con este hombre de Dios. Creo que todos queremos lo mejor, ¿no es así? Creo que todos queremos estar en una dimensión de gloria, ¿no es así? Ok, dele lectura. ¿Qué dice? Así es que yo aquí y todos ahí, sobre todo para él, unido en la humanidad que es lleno de días de desgracia que hermosa descripción y si usted sigue leyendo ese capítulo, dice que él testifica y dice, estas son las palabras del dulce cantor de Israel, el ungido. Amos, levante su mano y mencione su nombre y va a decir dulce cantor. Ok, tu nombre, una, dos, tres, dulce. Mujeres digan cantoras y hombres cantores y hombres cantores, ok. Uno, dos, tres. Cuando cantas, ¿lo haces con dulzura? Después dice, el Espíritu de Dios habló a través de mi boca. Ahora vamos a declarar esto, el Espíritu de Dios habla a través de mi boca. Habló a través de mi boca. Y cómo termina entonces David sus días, dice que en buena vejez. Hagamos una palabra de intercesión, levante su mano y diga, líbrame Señor de enfermedades, de dolores, de angustias, de aflicción en mi cuerpo, mis células, mis órganos trabajan de manera extraordinaria. Amén. Dice que murió en buena vejez y después dice, lleno de días, o sea que había vigor, había energía en su vida, de riquezas y de gloria. ¿No queremos terminar así en nuestros días? Vamos, diga, buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Ahora veamos el final del Rey Saúl. hay una confrontación, hay una guerra que se levanta en contra de Saúl. Entonces, dice, vemos cómo emite una orden Saúl a su escudero y le dice, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y vularse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella y nos vamos al versículo 9 y dice que le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas. Cuando uno lee este tipo de relatos, uno se impregna en el escenario y dice, ¿te gustaría que uno de tus hijos terminara así? ¿Te gustaría ver el final de uno de tus hijos de esa manera? No. Líbrenos Dios. En mi tarea como pastor no me gustaría ver a mis hijos espirituales ni a mis hijos biológicos terminar mal de la cabeza. Terminar sus días deseando la muerte antes que la vida. y en los últimos tiempos se desatará un terrible espíritu de muerte que querrá acabar con la descendencia del Señor para debilitar a las familias. Por eso como padres, como familias tenemos que motivar a nuestros hijos, a nuestra familia a buscar al Dios de la gloria porque Él es el que nos ha garantizado a través de su palabra guardarnos de todo mal. Caerán mil y diez mil más a ti no llegará aunque un ejército acampe contra ti no tendrás miedo aunque contra ti se levante guerra tú estarás confiado en el alto mando del cielo porque Él es nuestro escudo Él es nuestro protector Él es el que en el cual nos refugiamos amado pueblo de Dios vemos dos finales uno glorioso y uno muy triste por eso la invitación que nos hace el Espíritu de Dios es no camines abasteciendo o proveyendo para las pasiones carnales no esfuérzate para que el Espíritu de vida para que el Espíritu Santo sea el Señor de tu vida que te guíe a toda verdad que fortalezca tu vida y te enseñe cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces porque caminar guiados por el Espíritu de Dios Él hablará audiblemente a tu oído te instruirá te capacitará te fortalecerá te enseñará te revelará y estará a tu lado para que vivas de una manera poderosa porque Él ha prometido nuestro Padre rogaré al Padre para que envíe al Consolador para que esté con vosotros todos los días esa es la promesa que tenemos como quieres vivir en que casa quieres habitar en la casa de David o en la casa de Saúl ruego a Dios que así sea ruego a Dios que así caminemos porque entonces nos preparamos para resultados maravillosos vamos a tener resultados maravillosos resultados de gloria resultados de buena salud resultados de vigor resultados de gloria resultados de riqueza resultados de sabiduría que interesante cuando David llega a decir he adquirido he adquirido sabiduría y he superado a mis maestros que interesante que haya esa ese despertar esa motivación de decir yo quiero conocer más a mi Dios porque cuando tú le clamas a Él Él te dice yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y nuestro Señor Jesucristo dijo tengo muchas cosas que enseñaros pero aún no tienen la capacidad de recibirlas pero cuando venga el Espíritu de Dios les abrirá el entendimiento les abrirá el oído para que puedan percibir recibir y entender las cosas maravillosas y creo que este es el tiempo en el cual Dios está abriendo oídos ojos entendimiento está abriendo nuestra 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 visión y también se amplía el conocimiento para que valoremos la grandeza de nuestro Dios porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará ¿quedó clara la palabra? vamos levante su mano y diga vamos a vivir en la casa de David Padre del cielo gracias te damos en esta noche gracias porque nos das tu palabra nos das tu instrucción muchas gracias porque permites que degustemos de este tiempo con tu pueblo con tus hijos muchas gracias gracias por este tiempo gracias por la estancia gracias mi Dios por esta colaboración de cada uno de tus hijos tus hijas cada colaborador que has Señor se ha esforzado por estar sirviéndote en tu casa muchas gracias gracias por el esfuerzo de cada familia en venir Señor a la reunión seas tú añadiendo seas tú recompensando seas tú favoreciendo seas tú activando los cielos de manera sobrenatural quiere extender su mano con las palmas hacia arriba y reciba de parte de Dios una ministración una un respaldo reciba esa capacitación esa apertura de cielos sea activando en tu vida la respuesta divina la solución a esos problemas la fortaleza en tus huesos la apertura de puertas la conexión con personas que Dios pondrá en tu camino para ayudarte a solucionar 23 de la 19 la 어떡 20 20 20 20 22 21 22 22 23 23 22 22 23 22 22 23 Gracias.